¿Cómo armar un asiel fácil y sencillo? Les habla su servidor Jorge Luis desde Sucre, Bolivia. Estas rodajitas entran por metro nueve, recuérdalo, recuérdalo, porque si no yo me voy a enojar ya. En este caso solo voy a poner tres rodajitas, ya en una forma de demostración, ya que en asiel grande no se enfoca mucho en la cámara y no se puede entender. Entonces para que tú me entiendas mejor solo vamos a poner tres, ya. Y luego vamos a poner las crucetas, ahí ojo, esas rodajitas vamos a dividir en dos partes, que es el equipo A y equipo B, ya pusimos el equipo A, ¿verdad? Entonces ponemos las crucetas, las dos crucetas, que eso permite que la cortina se cruce. Y vamos a poner el equipo B de las rodajitas, ya. Vamos a poner las tres rodajitas. Y recuerda, ¿no? Nueve rodajitas por metro. Ya no te olvides, ya te dije, ¿verdad? Que tienes que olvidarte de la tóxica, o sea de la ex, tienes que olvidarte, ¿no? Y tienes que estar ahí nomás. Tranquilo, no te pongas nervioso. Yo nervioso, tú tranquilo. O yo tranquilo, tú nervioso, no sé cómo sea. Ya, y continuamos. Ya, este cordón, este es el cordón de las yel, y vamos a poner por esta parte de aquí. Vas a meter por el orificio, ¿ya? Metes nomás sin miedo, aquí no va a pasar nada, no te va a hacer chichiu y nada de eso. Ya, y vamos a sacar por aquí, y vamos a meter por la cruceta, por el primer orificio. Por ahí va a salir, ¿ya? En este caso se hace con una pinza, pero no tengo en la mano una pinza, y me voy a ayudar con esto. No sé qué es, eh, mi, mi, mi tóxica estaba durmiendo y le saqué de su cabeza. Creo que se llama travita, no sé cómo lo llaman. No sé cómo, o es agarrapelo, no sé. Pero ya, ya lo saqué, ya mañana me pegará, qué sé yo. Ya, como ven, ya, ya sacamos por el primer orificio y volvemos a meter por el segundo orificio de la primera cruceta, ¿ya? Y continuamos, como ven, en la segunda cruceta no metí nada, ¿verdad? No, no saqué nada tampoco. Entonces, vamos a continuar, a continuar, perdón, a seguir el cordón hasta el final. Y aquí es donde vamos a poner esta otra rodaja que está con un tipo... Ay, esto no se puede. Está medio costoso, ¿ya? Ya que por falta de tiempo no subo videos, ¿ya? Van a tener paciencia y vamos a aprender muchas cosas, ¿ya? Vamos a hacer muchos videos, no se preocupen, ¿ya? Mira, ya, este por aquí lo enchufas ahí, o bueno, lo metes también, y listo. Ya, estas crucetas siempre tienen que quedar en el medio. Ya, y vamos a poner el cordón. Este cordón en la primera cruceta, en el primer orificio tiene que salir, ¿ya? Ahí está, ahí vamos a cambiar, ahí está, qué belleza. Y vamos a hacer un nudo. Hacemos el nudo. Y listo, pare de sufrir, aquí no tienes que estar peleando, nada que... Ya, ya está, eso lo recuerda siempre, ¿no? Recuerda, ¿dónde tiene que estar? En el medio, ¿verdad? Tienes que olvidarte de tu ex, tienes que olvidarte para siempre, porque eso ya fue, ¿ya? Y volvemos a meter por aquí el cordón, ¿ya? Esto, vas a meter hasta el segundo, hasta la segunda cruceta, ¿ya? Y en el primer orificio vas a sacar, en la segunda cruceta. Ya me estoy ayudando con esta travita, o agarrapelo, no sé cómo se llama. Me voy a hacer pegar, pero ni modo. Tengo que aguantarme, ¿qué voy a hacer? Ya saqué, ya lo deshice, tengo que aguantarme. Ya, muchachos, no se olviden, muchachitas, tampoco se olviden. O doñas, tal vez tú estás viendo. Tienes que hacer eso, ¿ya? Disculpen por mis palabras, es que soy así. Como soy jovencito, no sé lo que digo, lo que sea. Ya, y vamos a sacar por el primer orificio. Y por aquí, miren. Hay que nos sale esto, ¿ya? A ver, vamos a intentar, sigue. Y creo que va a salir de ahí. Ahí está. Ahí, al fin. Ya, ya, ya ha salido. Y hacemos aquí otro nudo. ¿Ya? Vamos a hacer un nudo. Y recuerda siempre eso en el medio de las crucetas, ¿no? Y hacemos un nudo aquí. ¿Ya? Ya. Hacemos un nudo. Y jalamos. Y listo. Ya. Ahora, aquí en la primera cruceta que está mi mano derecha. ¿Ya? Eso, vamos a hacer igual, otro nudo. O, en otro caso, ahí tiene un soportito. O, que lo puedes meter ahí en el cordón y listo. Ahora vamos a hacer la prueba. A ver. Este otro lado es para cesar. ¿Ya? Y esto para abrir. Mira qué belleza. Como nos ha quedado. Y cerramos. Mira qué belleza. Y el cordón, para medir, siempre va a ser de la mitad, un poquito más. Ya en este caso hice en una pequeña siel para que me entiendas mejor. Ya que en una grande siel no enfoca mucho la cámara y todo aquello, ¿no? Y listo. Muchas gracias por su atención.